El famoso colombiano decidió deshacerse de su famosa y característica barba, un cambio físico bastante drástico, que hizo blanco de varias bromas. Recordemos que fue a principios de 2019, cuando Sebastián Yatra sorprendería a cada seguidor suyo al quitarse su característica barba, quien en aquel momento el colombiano recibiría decenas de comentarios, entre ellos algunos fanáticos desaprobaron su nuevo look, pero a pesar de ello, Sebastián Yatra lo ha vuelto a ser, el cantante de No Hay Nadie Más, recurriría vía Instagram para compartir un pequeño clip, donde lo podemos ver dentro de un auto, mira se hace un close up a su cara y se toca la barbilla mostrando una gran sonrisa. Y dado a que luce bastante joven, Sebastián Yatra acompañó su publicación con varios emojis, entre ellos la cara de un niño, y aunque es una apariencia, no es una sorpresa tan grande para algunos fanáticos que llevan siguiéndolo hace bastante tiempo. Sí se hizo rápidamente viral debido a su rostro, y hasta sus amigos de la propia industria le hicieron un chiste respecto a su nuevo aspecto. De hecho, el youtuber Sebastián Villalobos comentaría así, no desaparezcas otra vez Evitas. Por su parte, Lizardo Ponce, no dudaría en comentarle así, ¿Quién sos? ¿Dónde está Yatra? Otro que llegaría para ser pequeña burla, sería Arturo Elías, uno de los famosos tiburones del programa Shark Tank, quien escribiría así, Pelón, ahora sí pareces de 15, a lo que Sebastián le respondería, un poquito así, juntando varios emojis de una lagrimita. Además, el youtuber Juan Pazorita, no dudaría en comentarle al colombiano, parce, mejor déjese la barba. Aunque Pipe Bueno, tampoco se quedaría atrás, y decidió comparar el nuevo aspecto de Sebastián con el de su mascota, ¿Te pareces a mi gato? Le escribiría el papá primerizo. Hasta el momento no hay ninguna razón, por la cual Sebastián Yatra se haya quitado la barba. Algunos llegan a especular, que es debido a un nuevo videoclip que estaría preparando. Otros más, simplemente apuntan, que simplemente quiso probar nuevos aires, y volver a repetir lo que hizo en 2019. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué versión de Sebastián Yatra te gusta más, con barba o sin barba? Déjame saber tu lección aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Si quieres saber más de mi contenido, suscríbete a este canal. Si no te quieres perder ningún video, de los que subo diariamente, activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Te agradecería mucho, que compartieras este video en tus redes sociales, para que así, crezcamos como una familia. Yo, soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.